Bienvenidos a este video en el que exploraremos los diversos tipos de generadores de texto que existen en la actualidad y cómo los modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, BART, que es de Google, y Bing están transformando nuestra eficiencia e impacto en múltiples sectores. Iniciemos con ChatGPT en su versión 3.5 que es la opción gratuita ofertada por OpenAI. En este modelo es conocido por su habilidad para generar texto de alta calidad y es especialmente útil para tareas como redacción de emails, generación de contenido y automatización de respuestas en servicio al cliente. Sin embargo, es importante señalar que este tipo de modelo no tiene acceso a internet y está entrenado con datos hasta septiembre de 2021, lo que limita su eficacia en algunos contextos. Por su parte, la versión mejorada, ChatGPT 4.0, también conocida como ChatGPT Plus, incorpora avances significativos en la comprensión del contexto y la generación de texto. Esta versión no solamente mejora la coherencia y relevancia de las respuestas, sino que también incorpora funcionalidades adicionales como lo que es un intérprete de código y la opción de vincular plugins para tareas específicas. Estas innovaciones hacen de ChatGPT 4.0 una herramienta sumamente versátil, apta para abordar una diversidad de tareas con una alta eficacia. Ahora bien, hablemos de Bing. Es desarrollada por Microsoft y se destaca por su excelencia en la búsqueda de información y la organización de datos. Este modelo permite seleccionar un estilo de conversación para que sea más exacto, más creativo o equiparado. Cabe señalar que existen ciertas condiciones de uso, tanto en el número total de consultas diarias como en la cantidad de mensajes por conversación, lo cual limita la capacidad de Bing para abordar temas de manera extensa. Por último, hablemos de Bart, quien fue desarrollado por Google. Se destaca por su capacidad para generar narrativas coherentes y creativas. Este sistema es especialmente útil para escritores, periodistas y generadores de contenido. Lo que distingue a Google Bart de los otros modelos como ChatGPT o Bing es su arquitectura tecnológica subyacente. En lugar de basarse en la tecnología GPT, que es el modelo transformador, Bart emplea una extensión del modelo Lambda de Google. Esta diferencia tecnológica le confiere características únicas que lo posiciona como una alternativa interesante en el ámbito de los chatbots generativos. En conclusión, la decisión de optar por ChatGPT, la versión de Plus, Bart o Bing no es un asunto superficial, sino que debe ser informada por sus requisitos particulares de productividad y las tareas específicas que se buscan optimizar. Cada uno de estos modelos de inteligencia artificial generativa posee un conjunto único de capacidades y ventajas que pueden ser empleadas para mejorar diversos aspectos de su vida profesional y personal, desde la generación de contenido, la redacción de emails, la automatización de tareas, hasta la investigación y la toma de decisiones informadas. Es imperativo, por lo tanto, realizar una evaluación cuidadosa de sus necesidades, considerando factores como la calidad del texto generado, la capacidad de búsqueda de información, las opciones de personalización y las posibles limitaciones. Al hacerlo, no solamente estará en una posición más informada para elegir el modelo que mejor se adapte a sus objetivos, sino que también maximizará las oportunidades para elevar su productividad a nuevos niveles.